Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Bueno, ya sabemos como activar la música He encontrado el último meteorito verde Si habéis asistido al streaming Al fail streaming Pero no, en serio, es que he fileado tanto Porque he seguido jugando y es que todo el mundo Coincide en lo mismo, este es el mapa más difícil Que han sacado en zombies Cuando lo probéis os vais a dar cuenta Bueno, os traigo los 3 meteoritos En este caso no son dosos ni nada Son meteoritos verdes que hay dispersos por el mapa Y los cuales, si coges 3, evidentemente Pues activas la canción de este Mapa, si oís mi voz de fondo Es que la estaba grabando sin querer, pero bueno Aquí estamos activando el primer generador De 115 y aquí está el primer Meteorito, vale, es en la primera Sala y es muy fácil cogerlo El segundo está en estos túneles de aquí Subiendo por estas escaleras, vas girando Y en una de estas estanterías Llenas de piedras azules te encuentras, esta verde Que es el meteorito Si no habéis jugado el mapa quizás no sepáis donde está eso Pero bueno, si habéis jugado perfectamente lo sabéis La última pieza verde, el último Meteorito verde, está donde Está el Pakapunch bajando por aquí Al lado de las cajas y aquí encontramos el tercer meteorito Que activa la canción Pero importante, para coger ese meteorito Antes tenéis que activar el generador del titán Si no le vais a dar a la X o cuadrado Y nos va a dar la opción de cogerlo Bueno, estos son los 3 Meteoritos verdes para activar la música Yo no la tenía muy alta la música Por lo tanto no la he oído mucho No os puedo decir si me ha gustado o no Pero bueno chavales, como he dicho He terminado el live streaming y me he puesto a descubrir cosas La verdad, bastante impresionantes En breve voy a subir lo del Pakapunch Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós